Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon. Y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y, Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. El encuentro de Jesús con la viuda de Naín, cuando ésta se dirigía a enterrar a su único hijo, nos habla del profundo dolor del corazón humano ante el misterio de la muerte, y de la misericordia del corazón de Cristo con los que sufren. Jesús en esta ocasión se siente especialmente conmovido. Se trata del entierro del hijo único de una madre viuda. En tiempos de Jesús, el padre de familia era la garantía del sustento familiar. Estamos ante una madre viuda y con su único hijo muerto, y por tanto sin el apoyo necesario para sobrevivir. Dice el texto que al verla se compadeció de ella, y delante de todos le dijo, no llores. Son palabras de consuelo, compasión y misericordia de Jesús ante una mujer que sufre. A diferencia de otros relatos de curación y milagros, el texto no habla de la fe de la viuda, ni de una petición de ayuda, sino de la compasión de Cristo, que toma la iniciativa y con un gesto cargado de autoridad, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detienen sorprendidos de que no tuviera miedo de incurrir en impureza legal. Jesús no ora a Dios para que volviera a la vida, sino que pronuncia por su propia autoridad en cuanto Señor, la orden dirigida directamente al muerto. Y con sólo su palabra, muchacho, levántate, resucitó al muerto. El que con la autoridad de unas palabras hace lo que dice, sólo puede ser Dios. La vida se hacía presente para vencer a la muerte. No hay mejor forma de autoproclamarse Dios sin necesidad de decirlo expresamente. En la tradición judía, Dios es considerado como aquel que hace lo que dice. La resurrección del hijo de la viuda de Nain, es una prueba de la presencia de Dios entre los hombres. De ahí que los testigos del hecho, según dice el evangelista, sobrecogidos, glorificaban a Dios y decían, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Lucas presenta este relato subrayando claramente dos ideas. Por un lado, que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, que tiene autoridad para hacer obras maravillosas, que se compadece del dolor humano y ama a los hombres. Y por otro lado, que es el Señor de la vida, con poder sobre la muerte, más aún, que transforma la muerte en vida. Y este es el mensaje final de este relato evangélico. La última palabra no la tiene el mal, ni el pecado ni la muerte. La última palabra es de Dios y de la vida. Ya lo dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús ha resucitado muertos para enseñarnos que Él es la resurrección y la vida, y que creyendo en Él, participaremos en su misma resurrección. Señor, me siento bendecido por poder iniciar este día a tu lado. Quiero darte gracias por regalarme este momento para preparar el nuevo día que por tu gracia puedo comenzar a vivir. En este día quiero tomar la decisión de ser feliz. Quiero sonreír en medio de las dificultades. Quiero mostrarles a todos aquellos que viven tristes por sus problemas, que es posible sonreír en medio de las situaciones que son dolorosas. No se trata de dejar a un lado los problemas, pero sí de enfrentarlos de una manera distinta. Gracias, porque me ayudas a salir adelante. Porque no estoy solo. Porque en medio de mi lucha estás conmigo. Quiero pedirte que me des la capacidad de amar y demostrar mi amor a aquellas personas que están a mi lado. Te pido que me ayudes a controlar mis emociones negativas, para no dañar a nadie, y ser una bendición para mis hermanos. Te alabo y te bendigo, porque sé que escuchas mi oración. Porque sé que me amas, me bendices, y en cada momento de mi vida quieres verme feliz. Te amo y quiero amarte más y más. Bendito y alabado seas. Eres grande, eres fuerte, y sobre todo, eres puro amor por mí. Yo también quiero ser puro amor por ti. Lléname en este día de perseverancia para poder hacer frente a las adversidades que quieras. Señor, quiero darte en este nuevo amanecer una alabanza desde mi corazón. Te alabo por tu bondad, porque en todo momento siento que eres bueno conmigo. Te alabo por tu amor, porque ese amor me hace amar a mí también. Es tu amor el que me permite saberme valioso, saberme escogido por ti, para ser feliz. Hoy quiero centrar mi mirada en ti, y pedirte que me perdones por no responder a tu amor como debe ser. Qué alegría se siente poder iniciar un día más a tu lado. Quiero ser capaz de transmitir esa alegría a todas las personas que amo. Quiero ser capaz de llevarla a cada lugar que vaya. Hoy salgo con el ánimo que viene de ti, con una confianza extraordinaria en ti. No quiero tener miedos. Quiero ser valiente. Quiero vencer mis luchas. Sobre todo, quiero confiar que, en medio de todo, tú vas a estar conmigo. No quiero ser vencido por lo malo. Quiero que sea tu sangre poderosa la que me cubra y me blinde. No quiero ser vencido por la maldad. Quiero poder derrotarla. Y si no puedo, sácame de su presencia. No quiero sentirme solo en estas luchas. Quiero que me hagas sentir que estás a mi lado y que me das la fuerza que necesito. Quiero sentir tu apoyo y tu amor para mí. Te amo y te doy gracias por todo lo que haces por mí y por los míos. Estoy seguro que me ayudarás a salir adelante y que me bendecirás todos los días. Amén. Oh, cruz fiel, árbol único en nobleza. Jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi señor por el fracaso de Adán, que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló, de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte, porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Ablándate madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblegate a este peso y esta muerte, que cuelga de tus ramas como un fruto. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza, de toda salvación, honor y gloria. Amén. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Levanta los ríos, Señor. Levanta los ríos su voz, levanta los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo, es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.